Saludos a Emanuel, a Silver, a Dark Evil GG y también a Octavio Así que la gente si quieren ser saludados solo vayan abajo van a unirse y saben si lo quieren vale Solo eso así que le van a tener beneficios y un gran saludo para ellos la verdad muchas gracias por todo Y ahora si continuemos con el... Muy buenas a todos y a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyenda y ya estamos aquí gente Hoy estamos en un video diferente vale no tenemos lo del video de los perros peligro Ya saben pueden suscribirse dejar su like y unirse al servidor de discord estará en la descripción Y hoy vamos a hablar de los equipments platino y los equipments awaken platino Vayan estos equipments son para los personajes Legends Limited Y los puedes conseguir en la tienda de Equipment Meal vale Puedes conseguir todas vale básicamente esta Vegeta Blue que es la última que han metido Bueno de hecho no han metido también a el de Picoro vale y el de Freezer Al de Freezer no se si lo metieron ya Pero acá los pueden conseguir y los awaken lo pueden conseguir en la tienda de Rush Meal Hasta abajo Y acá los tienen vale y voy a explicar esto estos equipments benefician a nuestro personaje Y obviamente no es tarea fácil Utilaterlos a un nivel decente vale porque te pueden tocar bastantes categorías por ejemplo Lo máximo que te puede salir en este slot de 1 te puede salir hasta 15% Y eso ya sería bastante bueno pero no va a ser siempre así O sea te va a tocar en el intermedio o incluso hasta el 10 que será lo peor Y hacer esto bastantes veces con el slow remover y farmeándolos para tener el primer slot bien Es bastante complicado O sea esto es de lo más caro Tener un Equipment Z vale Platinum Awakened yo diría que es de lo más complicado del juego La manera de hacer O sea más que te salga un LF Yo creo que está al mismo par diría yo Pero no es tan caro vale O sea es difícil como un LF pero no caro de CC Porque esto lo tengo Mira yo si la tienda me gasta bastante debo decir De hecho yo compré unos Equipment Z y esto me costó bastante vale O sea me gasta muchísimo Uno me causa 2000 que eso es bastante Y con eso me puedo comprar bastantes souls A lo que me refiero Y bueno lo de menos son las Equipment Medals Porque esas si te la dan bastante fácil vale Y eso sería todo gente Y voy a mostrar a proceder a mostrar lo que obtuve con este personajazo Bastante impresionante Y ya está chicos La madre vale Brutal Y hoy voy a hacer vale Un mini tutorial de como tenerlo O como lo obtuve De hecho tenía bastantes ganas de tener este Equipment Desde hace bastante tiempo Y como ven acá en el primer slot vale Lo tengo a 12.30 Cosa que está genial Bastante genial No te lo voy a negar Pero obviamente ustedes traten de farmear bastantes Equipments Como saben el primer slot no se puede remover Así que si lo pudiesen llegar a tener en Gema Amarilla Que la Gema Amarilla te indica si va a ser un Equipment Z Y si es Gema Roja es Z Plus Y vale Traten de tener la primera Gema Amarilla en este caso yo no lo hice Porque estuve digamos mejorando varios Equipments a Weekend Con la opción de mejorarlos todos vale Porque reuní bastantes Esto come bastante energía Skip tickets Y tiempo vale Esto es lo más complicado que he hecho en la vida la verdad En la vida del juego me refiero Y ya está no Los farmean bastantes Como acá Ven tengo otro Los farmean bastante tiempo vale En la tienda los compran Compran bastantes Luego los venden Los vuelven a comprar Hasta que tengan Vale Después de eso vale Los mejoran Luego los Mejoran con el Awakend Por ejemplo acá tengo bastantes de estos Y acá Lo que va a pasar vale Es que te va a formar Un Equipment Awakend De Latino Y Te puede tocar muy bien 10% O si eres muy suertudo O si eres muy buen farmear Lo farmeas bastante bien Te podría llegar el máximo de 15% Aunque esto es bastante difícil Porque hacer esto También te cuesta bastante Souls Esto si te gasta bastante O sea Te digo que esto es bastante serio Porque Gastas bastante Super Souls O los normales Y no es que gaste pocas Para obtenerlo A ese no gastas tanto Pero para obtenerlo a Z Gastas un montonazo De Souls Y Super Souls Mejorándolo Tal cual te lo digo O sea Yo te haría un ejemplo Vale O sea Gasta muchísimo O sea No te lo dan Gasta muchísimo Por ejemplo Con este Vale Yo voy a removerle Yo que sé Este Para hacer la prueba Y mira lo que gasta Mira Mira Gasta 100 y 300 De De esas dos Souls Y yo la verdad Farme bastante Y creo que En la tercera Slot Creo que gasta más Bueno igual acá Me volvió a tenerlo A ese Pero creo que La tercera Gasta más Y bueno Lo que hice fue Farmear bastantes ¿Vale? Bastantes Equipments Awakened De este Farme como unos 7 La verdad Se tuve bastante suerte No sé cuántos Acá le paso la screenshot Pero eso no lo grabé Y lo seguí farmeando Y uno me salió Con la El slot El segundo slot Amarillo Y ya lo único Que me quedaba Era el tercer slot Que es el más complicado Por el tema De que tiene Dos características Y las dos características Tienen que tocar Sinérgicas ¿Vale? Que Hagan choque ¿Vale? Que ambas estén bien subidas Porque si una está Buena La otra no No te va a salir en Z Te va a salir en S Y pues esto Si me demoré Bastante Ahí vienen Cuántos borradores Me gasté Como 40 ¿Vale? 40 borradores Muchas outs Mucho farming ¿Vale? Farmeando los equipments Así que Es eso gente Espero que les haya gustado El video Acá van a ver Cómo lo obtuve Y bueno No te va a mentir Es un equipment Bastante bueno Brutal Mi primer equipment Full fuerte ¿Vale? O sea Bastante bien Se gastará Bastante Mucho strike Y blast defense Por cada son families Así yo Son families O digo Tres Con este Gohan Tengo un montón De buffos Y el tercero Brutal Así que Ahora sigamos Con el clip Y nos vemos En el siguiente video Con más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.